Esta sesión la hemos llamado, primero fue el código, derechos digitales, auditabilidad, interoperabilidad en la educación, el software libre de una herramienta como parte de un ecosistema. Es decir, os hemos explicado que cuando nosotros nos encontramos en la situación de que no había alternativa al despliegue de Google en educación y como los hackers dicen que no, que mai hay que resolver las cosas dos veces, pues hay muchísimo trabajo ya hecho en la educación digital. Como os he dicho hoy con software libre, no tenemos que llamarlo abierto sino libre. Y estos son los problemas que hemos intentado resolver con la idea, con el plan de digitalización democrática de Xnet, que es agregar piezas ya consolidadas de software libre en una única pieza con la misma usabilidad y eficiencia. Donde uno tiene que loginarse solo una vez y que esto pueda competir con los big tech. Y para hacer esto tenemos que potenciar todo lo que ya tenemos desde hace, mucho antes de la llegada de Google en muchos casos y de Microsoft. Y tenemos pues que potenciar lo que ya tenemos para llevarlo al nivel necesario resolviendo estos problemas que son los problemas de los que hemos estado hablando estos días. O sea, el problema de la auditabilidad es decir, software en particular para los servicios públicos para que no perdamos el control y la soberanía de los datos y esto nos lo da solo un código libre que podemos auditar de forma institucional pero también de forma particular. El otro problema es la usabilidad, repito, llevar estas herramientas al nivel de blinking que tiene con lo que nos engañan las big tech con colorines, veréis que llevamos colorines, no se parece a entender. Después la interoperabilidad, lo que pasa es que generamos vosotros la comunidad educativa, el profesorado, el alumnado y la comunidad en general generáis muchísimo material, lo generáis vosotros y este material que es el sudor de vuestro trabajo se queda cautivo en una herramienta concreta porque esta herramienta concreta porque esta herramienta no prevé que podáis importar, exportar, etc. Con lo cual este es otro criterio muy importante y veréis que cuando hemos generado el DDE para nosotros ha sido muy importante este criterio y esta gente lo ha resuelto con mucho trabajo. Bien, todo esto para alcanzar la soberanía de los datos y de los contenidos. Así pues, esta sesión está dividida en tres partes. La primera y repito que hemos acoplado software libre y ha muy consolidado. Entonces, en la primera parte hablarán las personas que han inventado o que han generado y que están en todo caso administrando estas herramientas que son las partes que son las partes que después componen el DT, esta suite integral de todas estas partes. Esto será pues la primera parte. Nos hablarán brevemente, porque son intervenciones breves, nos hablarán de las personas que son responsables de estas partes. Después, aquí tenemos el DT, que ha ganado la licitación para hacer el trabajo de juntar todas estas piezas, pero todos ellos ya están trabajando en el ámbito del software libre, del software libre en educación y la soberanía de los datos y de los contenidos. Y brevemente nos explicarán qué hacen. Y así podréis conocer también otras herramientas y otras cosas que están haciendo. Y después os mostraremos muy brevemente el famoso DD del que llevamos tres días hablando y aún nadie lo ha visto, pero que ya se usa en 11 centros y vamos a añadir dos más en septiembre en la ciudad de Barcelona, con lo cual existen. Hay pruebas. Y con esto yo creo que... Ah, no. Y después, disculpad, tenemos un closing para esta sesión, porque la Free Software Foundation Europa, que tenemos a Alexander, que es miembro y consultor de esta organización, la Free Software Foundation es la fundación de referencia del software libre. Y, bueno, queremos cerrar con esto y hablar de dónde venimos, pero también de dónde vamos y de cuándo ganaremos, que será pronto. Muy bien, paso la palabra. Esto será muy difícil. Disciplina, esto será muy difícil. Quiero, por favor, disciplina. Bien, empezamos con el primer invitado, que es una persona mitológica, porque tenemos con nosotros... Martín Dumiamas, que es el fundador y CEO de Moodle, que nos habla desde Australia. Creo que son las 10 o las 11 de la noche. Y si tenemos suerte... ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a todos. Es fantástico hablar con vosotros. Siempre tengo tanto de lo que hablar. Así que, bueno, voy a ir un poquito rápido. Espero que la gente que me siga por streaming pueda pausar para ver las diferentes cosas. Pero, bueno, de lo que quiero hablar es de una serie de cosas. Especialmente voy a empezar con Moodle, por supuesto, y esta es nuestra misión como un proyecto de código abierto, una EdTech. Estamos, bueno, tenemos valores muy consolidados, estos son, y somos una corporación B certificada, que significa que estamos certificados para el beneficio de la humanidad. Ese es nuestro principal propósito. Moodle sigue creciendo y utilizándose mucho por todo el mundo. En el año 2020, estas son las últimas estadísticas en los diferentes continentes y los diferentes sistemas de gestión de aprendizaje. Aquí podemos ver el color naranja, que es, pues, gran parte del mundo. El objetivo principal con el sistema de gestión de aprendizaje de Moodle es mejorar la felicidad del educador. Así que empezamos a medirlo. Hemos tenido una serie de versiones y ha ido aumentando versión tras versión. Eso significa que el equipo está haciendo un buen trabajo en la comunidad y es algo que siempre tratamos de mejorar. Si vemos nuestra última versión, Moodle 4.0, pasamos dos años únicamente trabajando en la experiencia de usuario. Y hemos hecho grandes cambios en el aspecto que eso tiene, cómo se siente y seguimos haciendo ese trabajo. Moodle 4.1 vendrá más adelante este año y estamos trabajando también en las actividades alrededor de Moodle. Es más trabajo de experiencia de usuario y el Moodle 4.2 tendrá más trabajo y más actualización de experiencia de usuario. No trabajamos únicamente en las características, sino que más en la experiencia de usuario, que es tremendamente importante porque Moodle compite con muchísimo software comercial que con frecuencia, pues, es muy simple y se siente muy sencillo y simple también. Aparte de LNS, tenemos muchas otras cosas. Os voy a enseñar un par. Tenemos la Moodle Academy, que es un nuevo curso online. Está en múltiples idiomas y esos idiomas aumentan día tras día. Está lleno de cursos gratuitos online, cursos libres para aprender acerca de cómo enseñar online, cómo administrar un servidor Moodle y cómo desarrollar para Moodle también. Eso incluye certificaciones, por supuesto. También, recientemente, hemos lanzado MoodleNet. Es nuestra solución de software libre para hacer curación de contenido, recursos de educación abierta y eso conecta a todas las páginas de Moodle del mundo porque puedes introducir recursos y también extraerlos. Entonces, estamos construyendo una comunidad de software libre alrededor de esto también. Así que, bueno, está yendo muy bien. Un par de cosas adicionales que ocurren en la comunidad. Tenemos una nueva página, Moodle.org, que es nuestra página principal de la comunidad. Tiene un aspecto así un poco antiguo, así que estamos modernizándolo. Tenemos un plan, un gran plan, para que se centre mucho en implicar al usuario, para que todo el mundo pueda participar y sea muy fácil en este proyecto de software libre. Aquí tenemos la imagen. Tiene un nuevo aspecto, se siente distinto y, bueno, es muy bueno para que todo el mundo pueda utilizarlo. Otra cosa que estamos haciendo es pasar a Matrix. Si no habéis oído de Matrix o Matrix, es una red abierta para comunicación. Es como WhatsApp o Telegram o Messenger o cualquiera de esas o Teams. Pero es un método descentralizado muy, muy abierto. Funciona como el email. Todo el mundo tiene servidores y se comunican entre sí. No es únicamente un nuevo proyecto. Ha estado activo durante mucho tiempo. Es muy maduro. Funciona muy bien. Tiene muchos clientes que se pueden utilizar para mensajearse en Resi. Y estamos pasando, migrando nuestra comunidad de Moodle a Matrix. Así que si os queréis unir, es aquí donde tenéis que venir. Hashtag community2.moodle.com. Si no habéis oído de Matrix antes, pues echarle un vistazo. Lo utilizan grandes jugadores, incluso los gobiernos. Y está totalmente encriptado, muy seguro, muy abierto. Y me gusta. Lo último que quería mencionar sobre Moodle es que tenemos un Moodle Moods, que es una conferencia Moodle en Barcelona en un par de meses. En septiembre esperamos unos 750 personas. Es una conferencia Moodle global. La gente viniendo de todas partes, incluyendo todo el equipo de sede central de Moodle. Así que unas 150 personas de todo el mundo de nuestro equipo va a ir a Barcelona. Así que probablemente será la última oportunidad en la que tengáis para ver a toda la empresa en un único lugar. Y será una conferencia muy emocionante. El tema de esa conferencia es el futuro. Así que voy a hablar durante unos minutos acerca de las cosas que yo he estado trabajando de cara al futuro y de cara a los próximos 10 años y más allá. Voy a atravesar esta parte muy rápidamente. Tengo mucho más trabajo y podría pasarme horas aquí hablando de todo eso. Voy a intentar ser breve. Estamos pasando un mundo con muchísimos cambios tecnológicos de muchas formas. Los wearables son uno de ellos. Es todo de los dispositivos que llevamos para la educación. Tenemos pequeños dispositivos vestibles, llevables, que ponemos en la ropa, en la cara. Realidad aumentada, realidad virtual. Vuelve ahora, ya ha venido. Pero será algo bastante estándar. Será tan estándar como llevar un reloj. Será el modo en el que veamos internet. Apple está lanzando y Meta los está lanzando también y bueno, está aquí. El internet tendrá este aspecto a través de sistemas de realidad aumentada, pero probablemente será más bien esto. El mundo de internet estará conectado encima del mundo real. Y es una cosa muy importante. Si queremos este tipo de abordaje comercial, queremos empresas que se centran en el beneficio y la propiedad que guíen la dirección de nuestra realidad, disculpen, es algo con lo que hay que tener cuidado, especialmente cuando la gráfica que viene es de esta calidad. Los gráficos no podéis distinguir entre lo que es virtual y realidad y esto forma parte de su realidad. Esto ya está ocurriendo. Estamos viendo pantallas la mayor parte del tiempo, calidad como en videojuegos, así. Y es donde vive la gente, donde la gente pasa la mayoría de su tiempo y eso cada vez irá en aumento. En esos mundos veremos mucha más inteligencia artificial y la inteligencia artificial ahora es increíble. He estado siguiéndolo durante unos 20, 30 años ahora. Pero en los últimos, bueno, en el último año, el aumento exponencial de la capacidad ha sido sorprendente. Puedes pedirle que escriba un poema, lo escribe, que escriba software, lo hace, una página web, la hace. Hay software que es muy fácil y muy barato que puede escribir incluso un artículo para la universidad, un trabajo, un ensayo. Si estás evaluando a tus estudiantes a través de este tipo de trabajos y ellos lo pueden crear a través de este tipo de software, pues tenemos que volver a repensar en todo esto porque esto no son copias, son originales. Se pueden generar también fotos, fotografías de cosas. Esta es una foto generada. Os voy a enseñar un ejemplo de algo que hice con MidJourney hace poco. Puse la palabra Moodle y me dio estas opciones. Sé que son raras, pero he escogido una que me gustó y después otras, unas cuantas. Y finalmente, bueno, pues llegué a esta vaca que la vamos a poner en unas camisetas. Y después, siguiendo otros caminos, pues llegué a estas imágenes, estas imágenes, este planeta Moodle, este otro planeta Moodle. Aquí tenemos un sombrero Moodle con estilo Gaudí de Barcelona. Aquí tenemos una estudiante Moodle de realidad virtual. Aquí tenemos un cochecho de bambú. Ninguna de esas cosas eran reales. Y muy recientemente veía un artículo de prensa y en la parte superior veía estas imágenes de inteligencia artificial que alguien había hecho porque no tenían ninguna imagen de Mark Zuckerberg con una espada. Así que las habían hecho. Es de mala calidad, pero te hace pensar cuál es la verdad. ¿Y quién controla la verdad ahora? ¿Y dónde está la ética? De nuevo, Internet está lleno de información falsa. Tenemos un montón de eso por todas partes, el imaginario, de todo tipo. Pero si la mayor parte del contenido del futuro, porque con inteligencia artificial se puede crear cantidades ingentes para siempre. De contenido falso. Si la mayor parte de los contenidos son falsos, ¿cómo podemos resolver los problemas de la vida? Volvemos a nuestra misión. Moodle está aquí para empoderar a los educadores, para mejorar el mundo con la mejor plataforma o la más efectiva que existe. Con también el conocimiento más efectivo para la acción, empoderar a los humanos. Esa es la misión de la educación, es prepararnos para vivir en el mundo del futuro. Especialmente en este mundo tan falso, tenemos que saber qué es lo que es la verdad, qué es real, cuáles son las cosas importantes. Y es un momento muy crítico para la humanidad. Así que, bueno, hay que decir que no a los moos falsos. Bueno, os voy a decir muy rápidamente en lo que estamos trabajando, que es una tecnología de educación abierta como asociación. Pues, bueno, puede que recordaréis esta conferencia de 2019 en Barcelona. La asociación, bueno, se vio ralentizada por la pandemia, pero nos va a ayudar a nivel técnico acerca de cuáles son los estándares que tenemos que presentar para una nueva generación de una edtech abierta basándonos en W3D. Y tenemos, bueno, tengo un mapa de este sistema aquí. Hay cinco componentes principales y grandes. Tenemos una nube edtech abierta que nadie puede hacer colapsar como el email. Es algo que existe para siempre y es de uso gratuito. Tiene que haber una forma de hacer curación de los recursos de educación abierta. O sea, las buenas noticias es que las cosas en las que nos queremos centrar en educación llegan en la parte superior, donde está la calidad. También hay espacio ahí para clases de educadores. Vamos a construir un model de próxima generación o de nueva generación que estará en esta nube. Y también tenemos un panel de control de los estudiantes para que puedan tener un espacio para toda su vida, donde se ponen todas las certificaciones y la información. Es para los alumnos. Y también hay algo para las organizaciones. La verdad es que no tengo tiempo para entrar en detalle en todo esto, pero en estos entornos también hay inteligencia artificial. Habrá inteligencia artificial que esté trabajando para nosotros, ayudándonos a ser mejores profesores, mejores alumnos y a dirigir mejores organizaciones. Y así es como podemos construir una nueva infraestructura para la educación. Así que, bueno, si os interesa algo de esto, venir a openedtech.global, la página web. Bueno, ahora no funciona muy bien la pantalla, lo siento, pero podemos, estamos en Twitter, openedtech, y nos podéis buscar ahí también. Y estaré encantado de hablar con cualquiera de vosotros y hablaros si queréis seguir hablando. Gracias por la oportunidad. Si pones la cortinilla un momento, que así pasamos a la siguiente persona. Sí, ahora una otra. Sí, ahora otra persona de referencia. Me estoy refiriendo a Frederick Dixon. Nos va a hablar, es creador o uno de los impulsores de Blue Button, que es esto que estamos utilizando. Hemos podido hacer todas estas conexiones utilizando BigBlueButton, no solo porque tenemos a Miriam, sino también, sobre todo, porque está Miriam, claro, que como abogada nos está ayudando con las conexiones, pero también porque hay un software, BigBlueButton, de software libre, que también es otra de las partes del DD. Y ahora, no sé si ya podemos conectar, está aquí, tenemos a Frederick Dixon. Muchas gracias, Frederick, por estar aquí con nosotros, tienes la palabra. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de presentar, estoy encantado de estar aquí, ojalá estuviera ahí en persona, pero gracias a la tecnología puedo formar parte de ello durante al menos un ratito, un poquito acerca de mí en la introducción. Pues soy Fred, soy el manager de producto de BigBlueButton, hablaremos de esto ahora, es lo que estamos utilizando para presentar, y también, bueno, soy CEO de Blindside Networks. Y tengo esta doble función, porque BigBlueButton es un software libre construido por profesores para profesores, y con mi otra función CEO de Blindside empezamos con el proyecto BigBlueButton en 2008, y debido a la pandemia y un gran crecimiento, hemos tenido más de 2.000 millones de minutos de clases virtuales para más de un millón de educadores. Esos somos nosotros. Así que el modo en el que pensamos en nuestra misión es que cuando nos golpeó la pandemia, casi todo el mundo se fue online y casi todo el mundo estaría de acuerdo que la experiencia de enseñanza no era la mejor, era forzada, muy rápida, pero sí que tuvo un efecto en el que todo el mundo tenía esta sensación de que debería mejorar, podría mejorar. Entonces, y esto incluye también a BigBlueButton, nuestra misión es construir la próxima generación de clases virtuales, y no hablamos de un sistema de videoconferencias, no pensamos que eso únicamente es lo mejor para la educación, y si hablamos del mundo, pensamos en muchos diferentes componentes de una clase virtual efectiva, hablaremos de esto en unos minutos. Que no está cubierto por la videoconferencia, la videoconferencia es una parte de ello, pero hay mucho más que debe hacerse cuando pensamos en el mundo desde la perspectiva de un estudiante o un educador. Nuestro mundo necesita mucha ayuda. Tengo la misma diapositiva que Mark, que son los objetivos de desarrollo sostenible en su enfoque humano, y tenemos aquí la educación. Cuando pensamos en mejorar el mundo, realmente nos referimos a mejorar la educación para el mundo, y cuando la UNESCO habla de la educación, lo ven como un cimiento para conseguir todos los demás objetivos de desarrollo sostenible, dar conocimiento al mundo, a las personas para que puedan tomar mejores decisiones, y en última instancia, todos podamos vivir mejores vidas en el futuro. ¿Por qué hacemos esto? Queremos transformar vidas, mejorando la educación para todos, y eso es todo el mundo, y nuestro modo de hacerlo, y esto es adicional a Moodle, es el componente de clase virtual, o aula virtual. ¿Cómo lo hacemos? Pues creamos el BigBlueButton, es software libre, virtual, creado por profesores para profesores, y no estamos únicamente metiendo características ahí, sino que estamos tratando de entender qué es lo que tratan de hacer los estudiantes y los profesores cuando están en un aula virtual. Así que pasamos mucho tiempo analizando esto, y antes de daros ningún tipo de característica de producto, os quiero decir cuáles son las cuatro cosas más importantes para enseñar, y en un aula virtual especialmente, que es la gestión de la clase, construir relaciones entre los diferentes estudiantes y con los estudiantes, hacer que se impliquen, y evaluarles y darles un feedback en el momento oportuno. Así que desarrollamos algunas historias, construir, establecer presencia, construir confianza, hacer que se impliquen de forma efectiva, y evaluar su progreso y dar feedback en el momento oportuno. Basados en estas cosas, evaluamos el producto. También, como estudiantes, tienen que estar en line participando, sentirse cómodos a la hora de hacerlo. Su objetivo es dominar nuevas habilidades de forma eficiente, y bueno, es distinto a lo que quieran hacer. Si quieren ver un vídeo en 1,5 y viendo TikTok a la vez, pues bueno, eso no es lo que tienen que hacer. Tienen que estar ahí en clase haciendo lo que necesitan, saber que el profesor está encima de ellos, y que les va a dar feedback. Eso refuerza las clases. Estas 7 áreas es todo lo que pensamos en cuanto a la hora de construir y mejorar el BigBlueButton. Os voy a dar algunos detalles de esto. La gestión y configuración de la clase empieza con LMS. Es una integración profunda. Tengo aquí una captura de pantalla de Moodle, y os estoy encantada de decir que Moodle construyó BigBlueButton en Moodle 4.0. Y si pensáis en eso y le decís a alguien, oye, aquí hay un cable virtual que realmente está muy bien en regrada con LMS, pero creo que sería mejor si estuviese totalmente separada de LMS, dirías. Pero bueno, es que eso no tiene ningún sentido. Estas son las dos mitades del aprendizaje, las dos caras de la misma moneda. Es lo que hacemos para que sea más fácil para los profesores configurar y gestionar una clase para que tenga éxito. El segundo son las relaciones. Y ahí es donde el vídeo se vuelve importante. Queremos construir relaciones, queremos construir confianza. Y si tenemos capacidades en BigBlueButton para hacerlo, tenemos vídeos, ningún problema. También tenemos formas de saber quién está hablando, de poner un pin a algunas de las pantallas. El componente visual está cubierto. Lo clave aquí es la participación. No participación para pasárselo bien, sino para aprender. Los estudiantes se aplican, cometen errores, lo hacen entre sí o con los profesores, como si fuese un constructivismo social. Bueno, pues la verdad es que trabajamos mejor si trabajamos los unos con los otros. Si no, pues nos pondríamos todos a ver vídeos de YouTube durante cuatro horas y después de verlos, pues yo podría hablar español. No es así como funcionan nuestros cerebros. Así que hemos hecho muchas capacidades en BigBlueButton con engagement y participación. Tenemos, por ejemplo, el tema de Smart Slides y muchos materiales visuales. Y tengo a varias personas, por ejemplo, en la clase actualmente. Muchas personas se pueden mover a través del ratón. Pueden ver cómo están colaborando a través de todo lo que estamos haciendo en cualquier otro lugar también. Al mismo tiempo también tenemos una serie de utilidades, como por ejemplo, libros de texto, manuales, para poder tenerlo a lo largo de todo el proyecto. También las lecciones que se pueden llevar a casa, todo lo que pueden llegar a pensar. Y después también se trata de realizar encuestas, se pueden implicar. Es una manera para poder preguntar a la clase cómo están yendo las clases. Y lo que quieres es, bueno, más o menos tener toda la información disponible que está a tu alcance. Y por lo tanto lo hacemos todo súper sencillo. Miramos el contenido que cargamos porque ya tenemos precisamente todo en nuestra memoria. Y por lo tanto la gente puede ver exactamente cuáles son las afirmaciones que se hacen en el punto número 4. A lo mejor te voy a dar un botón y por lo tanto las diapositivas se convierten en algo mucho más interesante cuando pulsamos el botón número 4. Un ejemplo aquí, por ejemplo, puede hacer una encuesta, ABCD, clicando en un único botón. Lo cuarto que realmente nos interesa es la evaluación. La evaluación es comprender cómo están progresando sus estudiantes y cómo ayudarles. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando implicamos a los estudiantes en el tablero, en las encuestas, están generando contenido. Y este contenido vuelve al profesor durante la hora de la clase para ver quién está participando, quién está en la clase, quién está participando, quién está participando sobre la base de las encuestas. Y por lo tanto tenemos siempre un trabajo en directo, cada vez de segundos. Es una especie de sistema de copiloto. El profesor está enseñando, no tiene por qué recordar quién ha levantado la mano, en qué diapositiva la ha levantado, cuáles serán las últimas preguntas de la encuesta. Ya tenemos toda la información almacenada ahí. Un ejemplo, por ejemplo, es tener esta perspectiva de línea temporal y ver quién ha levantado las manos. No tienes por qué recordarlo todo. La información ya está ahí y así te podemos ayudar a lo largo de toda la clase. Y el último punto es realmente muy importante, poder construirlo en código abierto. Queremos tener una comunidad global para lograr estos objetivos. Dos ejemplos para hacerlo. Algunas estadísticas. Actualmente tenemos más de 4.000 miembros en nuestra lista de mailing. Más de 150 desarrolladores han de 55 idiomas. Y estamos muy incorporados en los sistemas educativos más prestigiosos del mundo. Y por lo tanto lo que queremos es que Moodle termine gustando todo el mundo. Durante la pandemia, por ejemplo, el estado de Baden-Württemberg acogieron más de 185.000 sesiones, profesores, utilizando Big Blue Button, 3.000 escuelas conectadas en Moodle en código abierto. Y lo analizamos después de seis meses de que esto pasó. Estoy muy feliz de ver este tipo de cosas porque realmente muestra que Big Blue Button está capacitando a los profesores a enseñar a los alumnos en línea durante ese año escolar de la cuarentena. Y después también el Ministerio francés de Educación, Francia, ¿verdad? Están utilizando Big Blue Button muy fuertemente en todo el país. Están incorporando en el sistema educativo y escolar. Y la manera para lograrlo es dando apoyo al proyecto. Financieramente están dando apoyo para el desarrollo de algunas características para que Moodle y Big Blue Button sean mucho mejor para todo el mundo. Así que en resumen, lo que queremos es transformar las vidas, mejorando la educación para todo el mundo. Para lograrlo estamos creando clases virtuales de generación futuras a través de código abierto. No lo he puesto aquí, pero de hecho tenemos nuestra conferencia Big Blue Button que tendrá lugar la semana que viene. No lo he anunciado, pero bueno, pueden ir aquí a Big Blue Button. Lo voy a escribir aquí y me gustaría que echaran un vistazo a nuestra web, se inscribiesen porque tenemos oradores de la UNESCO. Estamos creando un tablero de información alucinante y con muchas fuentes para tener acceso y más características, como por ejemplo el Breakboard Vision y otro tipo de sistemas, de los cuales hablaremos la semana que viene. Muchísimas gracias por compartir y compartir también vuestro progreso. Estamos seguros que vamos a crear la próxima generación de las clases virtuales. Tienes la palabra. Muchas gracias. Y si no les importa, si tenéis preguntas, como las tenemos ahora conectadas en línea, las vamos a formular ahora muy brevemente. Y si no hay preguntas, pues seguimos y seguimos. O sea, es así. ¿Teníos alguna pregunta para ellos? Es una pregunta para Martín. Había una diapositiva en la que has mencionado que la nube OpenTech estaría basándose en los estándares free web y después también, no sé si utilizaste el término blockchain o algo distinto para poder... Es que, pido perdón porque no he podido oír la pregunta, pido perdón. Bueno, estaba preguntando que había, decía que había una diapositiva que TED Cloud decía que se basaba en estándares de free web. ¿Es un término relacionado con blockchain o es algo distinto? Un segundo, Martín, un segundo, un segundo, por favor. Vamos a ver si hay más preguntas. Las vamos a recopilar todas ahora. ¿Hay más preguntas? No. Bueno, entonces, venga, vamos. Martín, ¿puede responder? Sí. A ver, el tema de web free incluye todos estos protocolos federados y blockchain. El blockchain tiene mucho, ¿verdad? El concepto blockchain, este concepto es bastante... No estamos hablando aquí en este caso de criptomonedas, estamos hablando precisamente de cómo almacenar la información en la nube de tal modo que dure para siempre y no importa si desaparecen muchos servicios, aún tendremos los datos en la nube. Por lo tanto, esto capacita que haya sistemas de aprendizaje a largo plazo para que puedan ir almacenando sus credenciales en la nube. No hay que inventar demasiadas cosas. Hay muchos proyectos en la Unión Europea, también en la W3C y se está hablando sobre las credenciales, también se están hablando del sistema de wallets o carteras. Ese es el núcleo, ¿no? Pero necesitamos un poco más, ¿no? Tenerlo precisamente en el wallet, se necesita tener servicios como... Y hoy es que sepan quién eres tú como aprendiz, como alumno, que te vaya ayudando a lo largo de tu carrera, que te ayude también a estudiar, por ejemplo, los sábados cuando tengas tiempo, ¿no? Y que te recuerde que debes trabajar en ese tema que te interesa, ¿no? Ese tipo de cosas. Todos esos sistemas son demasiado grandes para ponerlos en un dispositivo. Tienen que existir en la nube y, por lo tanto, tenemos que incorporarlos de una manera abierta que no esté controlado, diríamos, por grandes empresas con ánimo de lucro. ¿Alguna pregunta más para nuestros invitados? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias. Nos despedimos. Un superaplauso. Gracias. ¿Qué tenemos ahora? Continuemos con las piezas... Pues seguimos con el dedé. Una de las piezas es menos conocida. Se llama Ether Park. No sé si conocéis Ether Park. A Xnet. A nosotros solo nos interesa el Ether Park. El resto nos da igual. Vivimos en el Ether Park. Básicamente, muy bien, pues tenemos a Peter Rafferty, quien nos va a hablar de este concepto. ¿Tiene usted la palabra? Gracias. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bien, me llamo Pete Rafferty, pero me gustaría presentarme un poco antes de empezar. Soy Pete Rafferty. Mi Twitter es raff31, si me quieren seguir. En casa con mis nietos soy el abuelito Pete y soy un profesor de primaria y es por eso que pasé mucho tiempo en las escuelas y sé de qué va. Aunque, actualmente, la escuela de la que os hablaré es la escuela donde he pasado la mayor parte de mi tiempo profesional. Pero hace unos 5 o 6 años atrás que estoy a tiempo parcial y un día a la semana trabajo en una escuela que está en el Distrito de los Lagos, en el Reino Unido y la escuela está a 120 kilómetros de mi casa. Y la escuela es muy pequeña, tiene unos 90 niños, pero hay más animales que niños y esa es una de las alpacas que vive en la escuela. Bueno, os lo cuento así, solo a modo de presentación. Hay muchas otras cosas también que me gustaría contar, ¿verdad? Yo vivo en Liverpool y no, evidentemente, tenía que hablar de la Champions, la semifinal, hace 4 años atrás. Bueno, el Barcelona ganó a 3-0 en el Camp Nou, pero en Anfield, bueno, ganamos. Y estaba en el estadio cuando marcaron el cuarto gol y aquí tenemos a Alexander Anul. Bueno, esa es mi presentación. No, tenía que decirlo aquí en Barcelona, tenía que decir. Bueno, de nada, de nada, fue un buen partido. Así que estoy hablando de Etherpad, pero el tipo que lo inventó es este tipo que se llama Chuck McClure, que lo tenemos ahí en la esquinita. Y en aquel entonces, cuando Twitter empezó, tenía conversaciones muy frecuentes con John, porque al ser profesor de primaria en esa escuela que ven en la fotografía ahí arriba, ¿verdad? Soy muy reticente decirlo, con todos esos Chromebooks. Me cuesta decirlo, con todos esos Chromebooks que están ahí en el fondo, podemos ver los PCs, los Chromebooks que teníamos ahí y eso, ¿no? Esa imagen la sacamos en 2014. Antes de tener esos PCs, de hecho, compramos una serie de portátiles de Windows y fue una inversión bastante grande para nuestra escuela. No era una gran escuela primaria, era una escuela bastante modesta. Y cuando compramos los portátiles, nos gastamos todo ese dinero. Y una cosa, ¿no? Como persona responsable por las habilidades digitales que no nos habíamos planteado demasiado, es algo muy frecuente, no había pensado, yo muchas veces no pienso, es que, bueno, necesitábamos tener algo, ¿no? Algo inicial fue adquirir el Office 2007. Pero cuando pedí un presupuesto, estaban hablando de 2.500 libras para la escuela, lo que nos resistimos a comprar. Y entonces es cuando Dell entró en el mundo del software en código abierto para sustituir las cosas que teníamos que pagar una fortuna para ello, ¿no? Y entonces eso fue lo primero. Así que para los niños que estaban en la escuela, OpenOffice fue una herramienta fantástica y lo utilizaron directamente sin ningún tipo de problema. Los profesores, sin embargo, no la llevaban tan bien. Porque un profesor me dijo, está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Es que no puedo encontrar ningún tipo de datos ahí. No puedo buscar las palabras, bueno, pero lo superamos. Y ese fue el proceso inicial, ¿verdad? Cuando Dell entró en este mundo, en el código abierto y en el software de código abierto, al final, bueno, comenzamos en Etherpad. Y esa es la mejor manera de describirlo. Si nunca lo habíamos visto antes, era una especie como Google Docs, pero antes de Google Docs probablemente es la mejor manera que tengo para describirlo. Y cuando lo presenté, porque de hecho estaba en una posición muy afortunada, porque nadie realmente sabía lo que estaba haciendo. Así que sabían que estaba enseñando a los niños, pero algunas de las herramientas no sabían exactamente demasiado sobre ellas. Y probamos cosas, cosas que funcionaron, cosas que en el fondo, bueno, las probamos y las olvidamos y las dejamos a un lado. Pero Etherpad no fue una de esas cosas. Y cuando empezamos a emplear Etherpad y los niños se dieron cuenta de que podían, ¿verdad?, crear un documento y podían trabajar con ese documento al mismo tiempo en distintos lugares de la clase y a veces también desde casa, llegó el momento, no sé si habéis visto Toy Story 1, cuando Buzz, el personaje, precisamente se dirige a aquella zona de juegos donde habla con los aliens y, por tanto, conforme todos los aliens empiecen a hacer uuuuh, ¿sabéis? Es eso, ¿no? Fue precisamente la misma respuesta que tuvieron Etherpad los niños en aquella época con ocho o nueve años de edad que tenían más o menos, te estaban diciendo, ¿verdad? Que, bueno, estaban entrando en el mundo de las cosas digitales y a lo largo de los años no sé exactamente lo que pasó, pero estaban experimentando cosas, ¿no? Y ese empleo del Etherpad, en serio, os tengo que decir que no soy nada técnico, ¿eh? He tenido que buscar las cosas en la web y de repente veo ahí, ¿no? Poniendo Etherpad por detrás de un proxy reverso o algo así, no sé. Para mí lo podrían haber escrito en islandés, no tengo ni idea de lo que significa eso. Pero, bueno, Etherpad yo creo que fue una de las herramientas que logró todo eso. Así que ayer estábamos hablando de todas estas cuestiones, ¿no? Del empleo de Etherpad, el empleo de Open Office y el empleo también de poder dar confianza a los niños, ¿no? En las escuelas, con herramientas digitales. Eso nos llevó de una cosa a otra. Es decir, la siguiente diapositiva, solo por un instante, por favor. En cierta medida, todo ese proceso, diríamos, que los niños de ocho o nueve años en aquella época, en mi clase, estaban haciendo cosas más allá de lo que se había logrado hasta la fecha, ¿no? Y de repente, una profesora que se llama Zoe Rosen, creo que fue en 2011, sí, en 2011, o sea, un par de años después, pero, bueno, la cultura del código abierto se fue desarrollando cada vez más y de repente, ella miró mi clase, lo observó. Estábamos trabajando muchísimo con Etherpad, claro que sí, pero también estábamos trabajando mucho con blogs y, bueno, vinieron allí y había un tipo que se llamaba Kyle que habló de hacer código con HTML y estaba completamente sorprendido y de repente escribió una publicación en online que se tituló El propósito de la educación, de eso estaba escribiendo esta profesora que me visitó y tenía un post en su blog, vino a mi clase, nos escuchó, vio lo que hacíamos y, bueno, realmente, si lo leemos, ella dice, sí, ayer visité una clase de niños de 8 o 9 años con Peter Rafferty en la escuela Green Park y me quedé completamente alucinada de todo lo que vi. Bueno, y de repente eso, ayer hablamos, ¿verdad?, de lo que hacía el ayuntamiento y en su presentación también decía cómo los niños tenían que contribuir al mundo precisamente para ayudar a decidir qué cosas están haciendo, cómo se han hecho en la clase y cosas del estilo y realmente eso fue impactante porque cuando se escribió este artículo se escribió en el Reino Unido con, diríamos, sí, como si fuese algo muy importante escrito por eminencias, ¿verdad?, y esa gente dejó comentarios en el blog y veis que hay 33 comentarios de gente muy eminente, de gente muy importante en el mundo de la educación y de la tecnología, muy importante y después, si pasamos a la siguiente diapo, Lili entró a las 7 y 37 el 2 de marzo de 2011, ella le dijo, estimada Sawi, muchísimas gracias por haber venido a nuestra clase a hablarnos, espero que disfrutases, también espero que vuelvas, si vuelves, podrías mostrar más habilidades computacionales, muchas gracias, esperemos vernos, hasta luego Lili del cuarto curso, para mí fue algo fenomenal, ¿no?, porque hubo esa implicación, la manera como Lili hablaba, era una niña muy inteligente, brillante, muy directa, pero estamos hablando de una niña de 8 años que estaba implicándose en una conversación de adultos, ¿verdad?, de una manera completamente sorprendente y tampoco hubo problemas con las cuestiones de la seguridad porque eran niños que vivían en un mundo ya desarrollado con actitudes mentales correctas y bien establecidas, ¿no?, y hacer cosas como la Open Office y cosas también como los blogs de WordPress, ¿verdad?, de lo cual hablaremos después. Así, esta es mi historia, esta es mi historia de mi éxito, de cómo utilizamos Etherpad y cómo Etherpad después se fue desarrollando para que los estudiantes tuviesen habilidades digitales y es así como las hemos empleado. Supuestamente, solo tenía 5 minutos, ¿se han terminado mis 5 minutos? Ah, sí, vuelve a la primera, vuelve a la primera, la primera diapo. Comentarios en micro no podemos traducir. Ahí vas. Sí, intentaré repetir la cosa. Bien, yo estoy creando este Etherpad llamado expad.com, básicamente lo podéis encontrar y lo que puede hacer la gente es enviar esta URL directamente y la gente pues se puede unir y puede escribir cosas, estoy escribiendo esto desde mi teléfono. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Ah, bueno, vale, no sé, vosotros sabéis los detalles. Podría ser blanco o rosa si queréis o lo que sea o color de arcoiris, pero lo que es interesante es que estoy escribiendo desde mi teléfono y si abren el mismo link pueden hacer exactamente lo mismo y cuando los niños de Raph vieron esto es ahí cuando dijeron ¡eh! Ahí se quedaron completamente enganchados y fue un momento idóneo, ¿no? Los niños en un mundo crecido reconocen, ¿no? y fue fascinante porque ellos sabían que lo utilizaban y también sabían que podían ir a la casa y sabían exactamente que podían y estrellas de pop, etc. y por lo tanto es exactamente lo mismo y tener notificaciones y decir que ese es otro proyecto fabuloso, etc. y por lo tanto es fácil de utilizar, tiene sentido y bueno, esta es la presentación que quería hacer de Etherpad. Muchas gracias. y además es muy ligerito yo no había visto nunca esta versión tan moderna es un documento colaborativo muy ligero mucho más ligero que un Google Doc y además pues mucha gente puede escribir al mismo tiempo el color de cada uno queda fijado para que podamos saber de quiénes son las contribuciones en la revolución es muy habitual porque en un comunicado de 20 páginas después se pone todo en blanco pero si solo hay que cambiar algunas palabras pues inmediatamente ves, ¿no? es mucho más ágil de lo que normalmente conocemos o de otros documentos online encara que sea de otros documentos es mucho más ágil que otros documentos en línea son tres de las piezas pues hasta aquí tres piezas del debe poco a poco iremos llegando al debe cuando nosotros vamos a decir el plan de digitalización democrática cuando hablamos del plan de digitalización democrático que se centra en juntar todas estas piezas para que funcionen como un suite en el que estás log in en un documento colaborativo puedes utilizar un Etherpad en Classroom y en Nube y en Comunicación Permanente esto bueno es lo que son las herramientas de las Big Tech pues bueno a modo de bueno esta es una de las partes del proyecto ¿no? pedimos al ayuntamiento que lanzase una licitación para desarrollar este software que junta una todas estas partes ¿no? en el marco de esta licitación quedado mucho de que hablar y ahora ha habido otra y otra y otra pero vamos progresivamente hemos ido encontrando talento local a continuación voy a presentar a aquellos que han hablado en el código del DD para que nos cuenten quienes son de donde vienen y nos muestren el DD daremos la palabra en primer lugar a Alberto Lara de ISART VDI si hola buenas tardes yo vengo de VDI hemos colaborado en la primera parte del desarrollo de la herramienta y a continuación os contaré un poquito de que hablamos y que hacemos como vemos aquí aquí pone virtual source lo que hacemos es virtualizar escritorios muy rápidamente la historia ¿cuál es? pues la historia es que el proyecto se fundó en la Escuela del Trabajo que es un instituto de aquí de Barcelona con administradores de sistemas que necesitaban pues una herramienta que no teníamos en el mercado el software está presentado en diferentes opciones y bueno cuando ya teníamos el hogar de trabajo montado de los funcionarios de la Generalitat pues se necesitaba ayuda y lo que hicimos fue montar el sistema de teletrabajo del sistema de funcionarios no de techo lo que hicimos fue profesionalizar montamos una empresa que se dedica a desarrollar a desarrollar apoyo también y otras de software libre actualmente el software está instalado en 75 centros de FP pública aquí en Cataluña también estamos en Aragón en un proyecto de virtualización de GPUs las GPUs son esa parte que se requiere de gráfica es muy caro es una manera de democratizar el acceso estamos también en Euskadi y bueno al final es programario libre con lo cual es muy gratificante cuando nos mandan mensajes de personas en diferentes partes del mundo etc es otra forma de operar para que veáis lo que es a ver si lo logro el ISAR es esto podemos arrancar escritorios Windows y Linux y después entramos a los bizos y podemos correr un Windows dentro del navegador o dentro de un navegador podemos hacer correr un Ubuntu o podemos interactuar es una herramienta que nos da muchas ventajas a los docentes vivimos en el mundo real y queremos convencer a la gente poco a poco de que vendan el software libre en una herramienta con la nuestra podemos hacer escritorios específicos para demostrar que podemos programar un robot de robótica y prepararle un escritorio Ubuntu con las herramientas que requiere el profesor si quiere Linux pero también debemos la respuesta pero igual un profesor de FP para programar no sé una impresora plotter para entre mil cosas pues solo le va a funcionar con Windows pues es importante que pueda interactuar vamos a seguir un poquito con el proyecto con la presentación déjenme salir y volver ¿qué ofrece la solución? bueno nosotros lo que ofrecemos es una alternativa DVDI DVDI significa infraestructura de escritorios virtuales pensada para la educación para nosotros es muy importante el decir de donde venimos venimos de ser profesores hemos probado la solución varias veces en el aula y hemos podido personalizar una herramienta que otras soluciones comerciales muy caras por norma general como Civit o Azore no tienen nos hemos focalizado mucho en ese entorno educativo muchas veces no se piensa en las escuelas pequeñas en los institutos pequeños y entonces pues vamos de institutos pequeños como la implementación que estamos haciendo ahora con la generalidad la idea es que pueda funcionar en diferentes ámbitos nos ha escrito gente que los han probado en escuelas de Brasil se lo han instalado y tal y lo han probado en esas escuelas y después el alumno desde casa puede usar las mismas herramientas que en la escuela y esto bueno a veces supone una brecha tecnológica porque nos piden que utilicemos programas en determinados niveles educativos que generan brechas brechas como es digitales entonces es importante contar con ese control remoto algo que no incluyen muchas herramientas normales aquí podemos hacer desarrollos podemos hacer también aquí un desarrollo y controlar los escritorios de los usuarios arrancarlos detenerlos tenemos pues todo un control sobre lo que puede hacer el alumno aquí podemos arrancar uno aquí otro y vemos como trabajan los alumnos directamente con sus escritorios que pueden estar o bien dentro de casa o en el aula lo que me gustaría destacar es que el hecho de que nosotros tengamos el control del desarrollo del software nos permite hacer cosas que si las solicitásemos a una gran empresa no lo haría porque no le saldría a cuenta hacerlo para solo un docente y también nos podemos adaptar a lo que se nos pide para nosotros es muy muy importante en la dinámica del software libre pues bueno lo que genera es que un profe que utiliza la herramienta en un instituto de aquí de Cataluña pues os manda un comentario y diga oiga ¿por qué no hacen esto o lo otro? no me gusta como está y esa interacción creo que también es la que hará que la comunidad ayude a desarrollar un software para que bueno funcione para todo el mundo y para nosotros esto es muy enriquecedor y uno de los motivos por los cuales nos dedicamos a ello ¿tengo tiempo? creo que bueno voy a volver hacia atrás ¿cómo conectamos escritorios remotos o virtuales que están corriendo en un servidor potente? imaginemos una máquina que cuesta 12.000 euros que cuesta muchísimo dinero no obstante ahí corren diferentes escritorios de diferentes alumnos ¿cómo nos conectamos con el aula real? pues lo que hacemos es integrar también con redes virtuales y con diferentes opciones el hecho de que estos escritorios virtuales puedan también trabajarse en entornos reales por ejemplo podemos decir que una impresora 3D que está operando en el instituto y que está pagada muchas horas durante el día porque nadie la usa pues la podemos dejar conectada por la noche para que otros desde casa la puedan utilizar desde un escritorio virtual ¿no? hemos hecho un esfuerzo para integrar toda esta cuestión en las altas reales entonces cada profesor cambia el paradigma de cómo hacer clase ¿no? cuando hablamos de tecnología porque ¿qué hacemos? pues yo te doy un escritorio en Windows un Ubuntu tienes un Ubuntu y dices bueno pues ahora voy a instalar el software que yo quiera y damos libertad al profesor para que instale el software que quiera genere plantilla y la despliegue para sus alumnos y yo creo que eso también supone un cambio en cuanto a la manera como se opera a nivel de informática a las escuelas también se puede integrar en Moodle estamos trabajando en un plugin gracias a la colaboración de 3 y PUN que después nos encontrarán para integrar con sus herramientas y hay otra ventaja importante que me gustaría trasladar a nivel de centro se dedican esfuerzos a mantener el entorno informático dentro del centro educativo entonces el esfuerzo que se despliega creemos que gracias a una herramienta como esta pues se limita la carga de trabajo porque se puede limitar por alumno el abanico de herramientas con las que quieres que trabaje después el tema de la movilidad tú puedes tener tu ordenador conectado a un escritorio virtual poco importa si estás en casa en el despacho del tutor etcétera fomenta la movilidad y otra parte que nos gusta mucho es el ahorro y la parte ecológica del proyecto y es que el consumo de un ordenador durante 4 años seguidos prendido 24 horas al día es el mismo que bueno a nivel de huella ecológica es lo mismo que la fabricación del ordenador el cambiar el software tiene una huella ecológica importante con lo cual si alargamos la vida útil de un ordenador creo que supone una ventaja a nivel de ecología estamos ahora usando ordenadores de hace 8 años y los estamos reciclando porque si alargamos la vida útil de los ordenadores al final si nos conectamos en una web con acceso a escritorio trabajamos ahí y no en el hardware del ordenador es otra de las ventajas el poder reciclar equipos antiguos en Euskadi por ejemplo hemos hecho inclusive exámenes 3D con una barra RST conectada a monitor que consume 2W y estamos moviendo un 3D porque no mueves el ordenador sino el remoto donde se encuentra y se ubica todo el hardware y creemos que esto también tiene sus puntos positivos y bueno si voleu contactar con nosotros si queréis contactar con nosotros la idea es que también sea fácil de instalar lo podéis podéis intentar instalar vuestro software en vuestro ordenador si tenéis Linux y un poco de conocimientos pero tampoco tantos podéis probarlo y también reivindicar un poco finalmente el hecho de que haya un tejido de empresas o de gente como ahora veréis que apostamos también por hacer software libre aquí que seguro que no es algo muy habitual de hecho no hay tantos proyectos y pensamos que este punto de proximidad este punto de generar economía local también para nosotros es algo que podemos y queremos poner en valor no sé si me entendéis lo que quiero decir o sea se puede hacer te puedes plantear hacer cosas a menos para nosotros nos parecía muy complicado montar una alternativa de virtualización pero se puede hacer y estamos luchando por ello y como nos ganamos la vida pues dando apoyo a las diferentes instalaciones también ayudando a que los diferentes centros puedan montar la solución y ya está esta es mi presentación entonces muy bien veréis que paulatinamente cuando veamos cuánto talento tenemos aquí y cuando toda la licitación pública se van a cosas que no son ni españolas ni catalanas ni europeas es para llorar ahora pasamos a la siguiente persona pau plana de tresipún que también fueron los primeros en isard y tresipún ganaron conjuntamente la licitación la primera licitación del dede y son los que iniciaron su desarrollo todo tuyo gracias buenas tardes buen apremi good afternoon el sueco es complicado efermidad buenas tardes ya está bueno se saluda bueno si me deseas algún idioma ausento ausento también y lo siento también a los intérpretes bien empiezo soy paul plana cofundador de tresipún somos tres socios y somos una empresa de desarrollo que empezamos en 2004 como una empresa de desarrollo con herramientas de software libre lo que intentamos hacer es utilizar herramientas que ya existen en el mercado y adaptarlas a los proyectos que vamos encontrando somos una empresa de servicio no tenemos un producto como los de isard y bueno para resumir estamos bastante involucrados en el IMS global que ahora se llama One EdTech también formamos parte del EdTech cluster de KPL desde bastante al principio y bueno nos gusta pensar que hacemos artesanía informática es decir cogemos los proyectos los personalizamos mucho y buscamos la forma de adaptarnos a lo que necesitan nuestros clientes como he dicho empezamos en 2004 en 2008 empezamos a colaborar con la UOC en diferentes proyectos y esto nos hizo encaminar hacia el mundo del e-learning desde 2017 somos partners de Moodle y ahora mismo somos bueno hemos hecho muchas cosas en este 2022 aquí tenéis algunos proyectos de los que tenemos estos son clientes de referencia pero creo que en este caso lo que me gustaría destacar serían estos sobre todo trabajamos con universidades con centros educativos sobre todo trabajamos también la parte más de profesores de formación a los profesores por ejemplo los maristas del Mediterráneo hemos creado toda la plataforma de formación de profesores y el diseño de los contenidos también lo hemos hecho colaborando con ellos también hemos tenido la suerte de poder trabajar en proyectos de la UNESCO creando un entorno de mapeo de ecosistemas educativos estamos implementándolo ahora en Ghana con diferentes editoriales trabajamos sobre todo en temas de estándares para poder para que puedan llevar sus contenidos a todas las plataformas de los centros sean los que sean siempre que utilicen estándares por ejemplo Google Classroom no utiliza estándares bueno utiliza los suyos también tenemos un proyecto con la Unión Europea con la parte del Climate Kick hemos hecho un curso sobre concienciación sobre el cambio climático para niños y niñas este es un contenido generado por la Unión Europea y que está completamente abierto y se puede consultar cualquier escuela o centro que lo quiera se apunta al programa y se puede descargar el contenido que es un curso que además creo que está muy bien hecho y que está funcionando muy bien es el segundo año que lo hacemos veníamos de una plataforma propietaria ellos venían perdón de una plataforma propietaria estaban encorsetados con lo que les ofrecía esa plataforma y les hemos montado una plataforma Moodle con Moodle Workplace en este caso que les permite llegar a 12 países creo que estamos diferentes de la Unión Europea por ejemplo con IMD que es un instituto de diseño y me gustaría hablar un poco del tema de Moodle porque son básicamente proyectos de Moodle aunque también tocamos otras herramientas como Wordpress u otros con Open Source entonces se tiene la idea de que Moodle es feo o farragoso o complicado de hacer servir bueno probablemente es porque no tenéis el partner adecuado si alguien nos quiere aquí estamos con IMD le hemos hecho un cambio de cara al Moodle completamente ellos son un instituto de diseño y la visualización del Moodle es muy importante realmente y la modificamos del todo es cuestión de que el proyecto esté bien pensado y de que se adapte a las necesidades de cada uno evidentemente Moodle ofrece lo bueno que tiene el Open Source y por eso nos gusta tanto trabajar con herramientas de Open Source como él decía la personalización puede llegar a ser extrema puedes coger el software desmontarlo y hacerlo exactamente como necesitas coger solo esas partes que te interesan y potenciarlas y las que no te interesan para ese proyecto las puedes opiar todo esto nos permite hacer proyectos realmente muy interesantes que a lo largo de los años hay algunos bueno de los que podemos estar orgullosos supongo que por eso y otras cosas el año pasado Moodle nos consideró como el partner con más contribuciones Open Source de entre los partners no diré del mundo pero bueno de los partners que están en todo el mundo y también es bueno un premio que me gustaría destacar después de hablar tanto de nosotros nuestra historia con el DD con este proyecto con Simona y Madis que son las que conocemos primero nos conocemos en Open Ed Tech son unas charlas que se hicieron después de una Mood Global que hubo en Barcelona en 2019 allí se unieron una gran cantidad de empresas y de agentes de Open Source entre los cuales estaban Fred Martin y otras empresas de Open Source y la idea era pensar en por qué las herramientas de Open Source aunque hay algunas que son mucho más potentes y mejores como Etherpad ha demostrado que es mucho más fácil que un Drive o Moodle que puede tener muchas más potencialidades de adaptación que un Classroom porque según qué sectores costaba tanto hacer que tiraran adelante estos proyectos pues un día estuvimos pensando dando vueltas y cada uno aportaba lo suyo y al final determinamos que sobre todo lo que le falta es ser un poco sexy el Open Source está muy bien pero de cara al usuario debería ser más potente fácil y deberíamos cambiar esta mentalidad de que es algo complicado y la idea era pensar de qué forma podíamos hacerlo bueno Simona y Madejas ya llevaban tiempo pensando pero bueno al final en 2021 creo que fue la primera licitación o finales de 2020 empezamos a trabajar y conseguimos la financiación del proyecto durante 2019 y 2020 estuvimos dando vueltas a qué herramientas utilizar y bueno empezamos a picar y a empezar el proyecto aquí no se ve mucho pero bueno hay una imagen de las manos que trabajan solas bueno ahora estamos en un plan piloto estamos con 11 centros más 2 que llegarán en septiembre y ya hemos hecho el despliegue está completamente desplegado faltan ajustar un par de herramientas y acabar de hacer las formaciones y esperamos que sea el inicio de un proyecto que realmente esté aquí para mejorar un poco el mundo en el que vivimos y muchas gracias y entonces después una de las cosas como decía decía que hay mucho talento y de hecho no hay suficiente con todo el trabajo que esto lleva se han habido se han tenido que añadir más equipos de gente para que para poder hacer todo esto y no es fácil el proyecto sigue buscando a gente con talento porque tenemos más trabajo del que pues de que estas personas pueden dedicar estamos generando una demanda y todavía falta gente así que bueno son puestos de trabajo etcétera entonces los siguientes que se incorporan son Andrés y Madix ahora empezará a hablar Andrés empezará a hablar Andrés que es miembro de EXO expansión de la red abierta exacto y bueno todo tuyo hola perfecto la Simona acaba de hacer un spoiler porque yo sonaba de hola hola Simona acaba de hacer un spoiler porque iba a decir soy Andrés en internet me conocen como Ebilham y estoy como miembro de la EXO primero ¿qué es la EXO? EXO significa asociación para la expansión de la red abierta somos una asociación de la ciudad de Barcelona como tal formamos parte del tejido de la economía social y espero transformadora algo que me enseñaron ayer los compañeros vascos y se creó en 2007 es una entidad sin ánimo de lucro y es una entidad sin masa sanarial la parte de la red abierta el nombre EXO significa que somos un operador de telecomunicaciones registrado en España para hacer ciertas cosas tiene que estar registrado en un registro del mercado no sé qué no sé qué y también somos miembros de Katnix quien sepa cómo funciona internet sabrá que es un punto neutro de internet para que os hagáis una idea es un lugar donde varios proveedores de internet pueden decir mira me interesa conectarme contigo y que el tráfico me sea un poco más barato entonces es como si entre comillas echaran un cable para conectarse entre ellos también somos miembros del RIPE voy a explicarlo mal es una simplificación es un organismo administrativo de internet básicamente y es quien se encarga de administrar todo el tema de las IPs en el espacio europeo y una de las más importantes que de hecho es el motivo por el cual nació la EXO en 2007 es que forma parte de GIFINET el proyecto GIFINET es un proyecto que básicamente lleva el tema de la red libre, abierta y neutral y por eso se creó la EXO ¿qué significa red libre, abierta y neutral? pues es una red donde cualquier persona se puede interconectar si tenéis dudas después quizás mi compañero Pedro del EXO os podrá aclarar las dudas él lo conoce mejor y bueno hay formas de intercambiar tráfico entre cualquier persona operadora y en particular en este momento cuando nació GIFINET y la EXO lo que pasaba es que había muchos pueblos y aún pasa a los que no llegan las conexiones de internet mayoristas digamos como por ejemplo Movistar pongamos que no llega con un cable de fibra óptica porque no le sale a cuenta entonces una cosa que se hacía mucho y que se sigue haciendo y que funciona muy bien es el tema de poner antenas esta fotografía es una antena y del otro lado de la antena se pone otra antena y estas dos antenas se apuntan una a la otra y es como si tuviéramos un cable básicamente y esto nos permite llevar conectividad de internet a lugares donde normalmente no llegaría y esto es algo bastante barato de instalar porque no hace falta tirar cables funciona bastante bien y es algo que se está utilizando desde hace mucho aquí en Cataluña bueno en general es un proyecto bastante conocido a nivel mundial entonces entre las cosas que hace la EXO que hace muchas y es un proyecto muy difícil de describir es un servicio de conexión a internet o a Giphynet a medida que se fueron añadiendo conexiones de este tipo empezaron empezamos a necesitar tener una infraestructura digital es decir unos servidores unos lugares donde hacer las interconexiones etcétera y por lo tanto fue creciendo la dotación de infraestructura digital de la asociación con el tiempo esta infraestructura ha ido mutando esto de aquí es una fotografía de un supernodo que tenemos en un data center en la ciudad de Barcelona y es una infraestructura que tenemos mancomunada en un data center en Barcelona mancomunada significa que es una infraestructura que de otra forma la EXO no se habría podido pagar pero la compartimos con diferentes entidades que también necesitan algún tipo de computación y así tenemos unos derechos de uso para según qué cosas y la EXO por ejemplo como se encarga de administrar la parte física y de software y todo esto pues tiene un cierto porcentaje de uso con todo esto como ahora tenemos una conexión con un data center que significa que es una conexión buenísima estamos interconectados con todo el mundo pues podemos ofrecer fibra óptica y esto lo hacemos con la red física de terceros ahora veo ah no me la he saltado es que quería mostrar esta foto que es la explicación de por qué utilizamos fibra de terceros esta fotografía es de Barcelona es una fotografía de una noticia de la Comisión Catalana de Medios Audiovisuales que se titulaba el cableado estropea el patrimonio aquí veis una, dos, tres, cuatro si no me descuento cuatro cajas de cables de fibra óptica esto no sería necesario en un país con una mejor regulación o en una ciudad con una mejor regulación como Zúrich por ejemplo y pensáis que estoy hablando de cosas capitalistas pues no porque Zúrich tiene su fibra óptica propia de la ciudad de Zúrich hay una fibra óptica que se ofrece para los diferentes proveedores tú no contratas fibra óptica con la ciudad de Zúrich sino con un proveedor que al mismo tiempo paga a la ciudad de Zúrich para hacer el mantenimiento y el despliegue de la fibra óptica y después la ciudad paga a alguien para hacer este despliegue pero bueno entonces por eso utilizamos red física de terceros entre otras cosas no nos lo podríamos pagar somos una asociación ya he dicho que somos el ánimo de lucro y no tenemos más salarial así que no podríamos hacerlo pero sí que podemos dar acceso con fibra óptica de esta forma y es algo bastante interesante aparte de esto hacemos proyectos sociales quizás os suena ningún estudiante sin internet es un proyecto que creo que se lleva en la zona de Mataró básicamente donde se dan unos puntos de acceso para unas personas que tienen credenciales estudiantiles y pueden acceder en internet donde haya un punto de acceso de este tipo también durante la pandemia hicimos diferentes programas para llevar la conectividad a familias vulnerables uno de los proyectos más importantes de la asociación es la red de radios comunitarias de Barcelona esto está fuertemente financiado por el ayuntamiento de la ciudad y participamos mucho en cuestiones de software libre y como decía la EXO es un proyecto muy difícil de esperar porque se hacen muchas cosas aquí sí que la lista sería mucho más larga aparte de esto también es una comunidad la EXO es una comunidad de compartición de conocimiento de experimentación tecnológica y es una red humana de apoyo de apoyo lo he dejado así porque es apoyo moral cuando las cosas no funcionan y apoyo tecnológico cuando necesitas algo o alguien con cierta experiencia y bueno pues esta persona te puede ayudar a salir del paso ¿cómo hemos participado en el DD? pues con el BigBlueButton no me voy a extender porque antes el CEO de la empresa que ha desarrollado el BigBlueButton ya lo ha hecho estamos en la versión 2.4 si a alguien le interesa la 2.5 ha salido demasiado poco hace demasiado poco y aún no hemos hecho la actualización pero bueno ¿por qué tenía sentido que participara la EXO aquí? pues como decía Simona hace falta tiempo humano de humanos para hacer cosas y resulta que la EXO en la época de la pandemia o quizás un poco antes si no me equivoco con la iniciativa de Pedro empezó a experimentar con este tipo de plataformas montamos nuestro primer BigBlueButton lo tenemos montado en un teatro de Barcelona y esto bueno es a nivel de videollamadas que no es lo que hace todo lo que hace pero es una parte importante entonces la ubicación física es importante la información tiene que viajar y está limitada por la velocidad a la que pueden viajar las cosas entonces es un factor importante el efecto de que esté en Barcelona es para escuelas de Barcelona y es bastante útil tenemos una gestión totalmente automatizada del BigBlueButton y también es bastante útil porque significa que hay que una serie de personalizaciones que se necesita para las escuelas no solo se benefician las escuelas sino que a partir de aquí se pueden montar muchas instancias con exactamente la misma configuración es algo muy interesante y ya hacia el final del proyecto del DD empezamos solo con el tema del BigBlueButton y hacia el final alguien que haya hecho un proyecto grande sabrá que siempre pasan cosas en un proyecto grande y hay cosas que las dejas un poco para el final y entonces bueno hemos ayudado en toda esta parte del final para hacer una revisión general para hacer una puesta a punto para enseñaros a vosotros el código porque esto es lo que tenemos y también para mejorar todo el proceso de instalación y que sea algo simple de hacer y con esto termino gracias por vuestra atención y tenéis esta presentación en este enlace y bueno cuando salgáis de aquí podéis ir a asociaros a la EXO ya veis que hacemos cosas muy bonitas por último hemos dejado a Madix conmigo y otras compañeras y compañeros es fundadora de Xnet y con Xnet durante mucho tiempo bueno ella es la única que sabe de tecnología y nosotros siendo una organización de referencia pues bueno Madix se ocupaba de toda la infraestructura de Xnet después mucha gente pedía ayuda a Xnet para su infraestructura y también ha empezado a ayudar cada vez a más gente hasta que esto se le ha escapado de las manos y ha tenido que abrir su propia empresa que se llama Madix y ella es la jefa y CEO de Madix que es independiente de Xnet así que bueno Madix también ha contribuido bueno ahora se ha incorporado justamente al DD antes no estaba haciendo la parte de desarrollo pero bueno ella os lo va a contar mejor adelante gracias Simona realmente es por falta de fantasía o sea que no es Madix y Madix es por falta de imaginación no es por autobombo tenía que ser provisional y bueno hemos tenido otras cosas que hacer y así se ha quedado bueno como decía Simona este proyecto que ya lleva funcionando desde 2017 que ya son años nació porque habíamos detectado la falta de porque nosotros trabajábamos mucho en el ámbito activista como decía ayer Simona no sabíamos mucho sobre educación pero en el ámbito activista sí que detectamos que la gente que estaba montando campañas y haciendo incluso trabajando con datos sensibles estaba utilizando las herramientas del mal por así decir de las grandes corporaciones y tal y entonces claro nosotros decíamos no 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 puedes hacer esto y ellos decían vale pues que hacemos entonces y decíamos ah pues no sé ¿sabes? bueno deberías montarte un servidor tener esto lo otro y claro esto era inviable a nivel de tiempo y todo esto entonces y venían a mí a pedirme ¿puedes hacer esto o lo otro? y claro yo no tenía más tiempo entonces dije mira aquí tenemos que resolver este tema vamos a hacer un sistema automatizado que se desarrolle una vez y que pueda valer para mucha gente y así empezamos esto y sobre todo hay un tema no sé si lo podéis leer pero ahora os lo cuento faltaba sobre todo el tema del correo electrónico es decir hay mucho software libre que claro como decíamos una cosa es que esté allí y otra cosa es tú habilitar la infraestructura para que funcione con el mantenimiento la seguridad etcétera pero después hay un tema que es que en España nunca quiere comerse el marrón de llevar el correo no porque sea complicado montar un servidor de correo el tema es que después que si eres spam que si me entra demasiado spam no me entra esto lo otro no llego al inbox bueno este es el marrón ¿de acuerdo? entonces claro nosotros en Madix sí que ofrecemos correo ¿por qué? pues porque a nosotros nos angustia esta slide esta slide dice que la primera parte de arriba no sé si lo podéis leer pone google gmail después es yahoo esto es antiguo estoy seguro que ahora ya estaría más abajo pero bueno lo importante de aquí es que el gmail es el correo que más se utiliza y la línea azul indica la gente más joven esto indica que la tendencia a que este diagrama sea o tenga todavía más diferencia es mayor la tendencia es que aumente con el gmail es decir si tú ofreces el correo una vez que estás logueado ya estás dentro de este mundo estás todo el rato identificado etc y claro salir de allí es mucho más difícil y por eso dijimos es muy importante que exista una forma de poder gestionar tu propio correo y entonces nuestra filosofía de hacer esto fue no queríamos montar una alternativa al gmail porque ¿qué pasa? esto es un listado no completo de empresas propiedad de alfabet que es google no está completo porque no me cabía más no he sabido capturarlo completamente pero bueno es inmenso y esto también es antiguo ahora seguro que hay más entonces la idea es si ahora creamos una alternativa a gmail que se diga mymail por ejemplo pero con la misma filosofía de tecnología es decir tú delegame a mí las cosas y yo me encargo de todo y tú tranquilito entonces mañana llega gmail y me compra y yo ya tengo que volver a empezar de cero entonces la filosofía con la que hemos construido Madix es que la persona sea no sólo soberana y propietaria de sus datos sino también de la herramienta del software y esto sólo se puede hacer con software libre entonces Madix lo que hace es facilitar todo el proceso de instalación y ser transparente en el sentido de que la gente cuando utiliza Madix puede acceder como super admin super dios a toda su infraestructura no hay secreto lo que yo estoy contando lo se puede comprobar no es una caja oscura ni nada de esto lo cual favorece y facilita si yo me muero mañana porque la semana que viene voy a hacer un viaje en avión entonces si me muero ¿qué pasa? ¿tú te quedas sin eso? pues no tú puedes coger lo tuyo y decir mira pobrecita ya no está pero bueno la podemos instalar en otro lugar sin el esfuerzo de hacer una migración de estructura de datos todo esto está muy bien pero antes he dicho que utilizamos herramientas de automatización después si tengo tiempo no sé si me estoy alargando demasiado tú puedes es decir la automatización tiene un problema al menos por lo que nosotros queríamos lograr y es que nosotros lo que queríamos conseguir es te ofrecemos te facilitamos las cosas pero yo no quiero tener acceso a tus datos porque son tuyos yo no quiero poder acceder y el sistema de automatización en este sentido es un poco estos sistemas son un poco invasivos porque sí que necesitan acceder al sistema para poder configurarlo etc y nosotros le hemos dado un poco la vuelta y utilizamos tecnología muy sólida no hemos inventado nada pero sí que le hemos dado la vuelta a cómo implementarla de forma que no necesitamos tener acceso a los datos ni a los servidores que provisionamos son los propios servidores los que digamos son los clientes los que si quieren utilizan nuestros repositorios nuestras recetas y de esta forma pueden bajarse la receta de instalación de actualización etc esto no lo voy a explicar demasiado pero bueno eso que utilizamos es el flujo técnico de cómo funciona todo esto y esto sería la interfície porque hemos desarrollado la interfície gráfica que permite que todo esto suceda instalar cosas mantener el servidor aquí hay algunas aplicaciones ahora tenemos muchas más unas veces aplicaciones disponibles tenemos el Etherpad por ejemplo y bueno hay más cosas también entonces nosotros claro damos muchos servicios a empresas también a grupos activistas con lo cual la seguridad que siempre es una preocupación todavía lo es más entonces hicimos una auditoría de seguridad pero interna es decir que nos ha hackear ya estando ya estando dentro es decir que nos ha mirado todo desde dentro no era intentar penetrar el sistema sino estando ya dentro y esto nos encantó porque realmente nos ha permitido no solo arreglar cosas sino añadir cosas que no eran bugs de seguridad pero que sí eran cosas que faltaban y ahora hemos desarrollado un mecanismo casi ultra habilitado a nivel de seguridad también ofrecemos una actualización no únicamente de aplicaciones sino del sistema operativo sabréis que el sistema operativo va de Windows 9 a 10 o de lo que sea de la versión 9 a la versión 10 y eso que es muchísimo trabajo porque hay que tomar en consideración muchísimas cuestiones pues queda también incluido en nuestro mecanismo aquí estamos este dibujo a mí me gusta mucho porque implica que estamos permanentemente trabajando creo que se entiende es muy ilustrativo estamos en desarrollo continuo y permanente los settings están ahí siempre girando y bueno desde mi punto de vista eso es no todavía me falta algo aquí donde pone GitLab encontraréis todo el código que producimos que es también código abierto disponible para todo el mundo y esperemos que siempre sea bueno en cuanto al DB como os podréis imaginar estamos gestionando el marrón que nadie se quiere comer el del correo electrónico el plan de digitalización democrático ha sido elaborado con Maris y Maris me ha dicho, vale, perfecto yo me meto a ello pero yo no quiero hacer nada, yo aporto yo os ayudo a diseñar lo que queráis, pero no me liéis no me liéis porque tengo demasiado trabajo, y yo le dije no te preocupes, no pasará, no pasará y no hemos encontrado a nadie más porque claro lo que nos comentaba ayer, no era trocio o saturación de los servicios como Gmail gratuito pues ya no hay empresa que lo logre, es muy difícil encontrar quien quiere y bueno, Maris ahora, hace poco tiempo ha sido obligada prácticamente a formar parte del DD, bueno, tras hablar del DD, os lo vamos a enseñar ¿no? ya que estamos ¿tú? vale tenemos un vídeo y también lo podemos hacer live, porque el problema es, bueno, a ver si aguanta la conexión o no, porque en estos momentos el streaming se ha caído con lo cual si no funciona live pues lo vamos a hacer en un vídeo ¿eh? si lo vamos a hacer live hay que decir algo antes la Ina rápida y después el DD no, voy a presentar la N y después el DD bueno, pero para dar un poco de contexto ¿no? sí, hola de nuevo voy a ello, ¿vale? sí, venga, va bueno, aquí está para empezar voy a compartir un poquito de teoría antes de empezar ya y del N en funcionamiento me gustaría compartir el concepto global del proyecto, DD es un espacio de trabajo educativo generado en el marco de el plan de digitalización democrática de Xnet bla, bla, bla y bla, bla, bla herramientas principales herramientas pues hay varias pero básicamente podríamos hablar de Moodle Wordpress Big Blue Button el correo electrónico pues no empieza bien pobre de mí bueno, no pasa nada todo está montado con dockers y tal pues aquí la idea como decíamos anteriormente vale es hacer que esto funcione de manera uniforme en arasa que sea agradable para el usuario y demás el trabajo inicial que hicimos con Xnet con Cecilia fue recoger las diferentes necesidades de diferentes profesores y centros involucrados en el proyecto de manera inicial y bueno queríamos trasladar estas necesidades a alguien que fue algo que fuese útil y poder hacerlo no hay micrófono bueno ahora sí siempre insistimos en eso siempre decimos que no queremos que tengáis que aprender algo de nuevo porque eso no es sostenible pues también creo que es importante en el diseño pues hacer un esfuerzo porque la curva de aprendizaje para pasar de una herramienta Big Tech a la herramienta que estáis acostumbrados debe ser poca porque uno de los miedos de muchos de los centros que querían participar era bueno nosotros hemos convencidos de que debemos dejar la Big Tech pero ahora ponernos justo después de la pandemia pues aprender sobre otra herramienta resulta imposible entonces ha sido un gran esfuerzo por su parte y de todo el equipo ¿no? adecuar esta cuestión para que el aprendizaje fuese bajo tenemos cinco grandes objetivos uno autentificación única estamos utilizando diferentes herramientas diferentes entonces claro si hay que recordar el usuario y password de cada una pues es un problema un único login y para adentro login, usuario, password un menú genérico para acceder a todas las aplicaciones no hay que recordar pues ni la dirección ni los enlaces directos hay un menú que lo engloba todo es además totalmente personalizable se puede elegir el logo colores del enlace url de todo la gestión la gestión es muy importante la gestión de las herramientas que es algo que ocupa y preocupa hemos puesto el foco en esta cuestión en hacer que esta gestión sea fácil en hacer que todos los departamentos administrativos o los centros pues tampoco moran en el intento de intentar utilizar una herramienta de esta naturaleza después está el hecho de que para hacerlo realmente potente debe ser de que lo sean ágiles es decir levantar un D.B. tiene que ser lo más fácil posible para que se pueda pues escalar a todo el mundo y si mañana pues los colegas de Euskadi quieran el D.B. para ellos pues habrá que poder levantar el D.B. para todos los centros que lo tienen incluido bueno se verán si se puede hacer muy fácil vale en cuanto a características mejorar la UX la experiencia de Euskadi debe ser fácil entonces si queremos garantizar que tenga éxito debe ser fácil de manejar de usar de aprender la curva de aprendizaje tiene que ser muy fácil en cuanto a gestión de datos esto es único esto ya incluye tecnicismos pero bueno básicamente es que todos los servicios cuentan con el mismo sistema de identificación el despliegue debe ser simple se ha usado Docker y Compose los amigos de Euskadi han hecho un trabajo potente al inicio y después bueno esta otra cuestión que es algo que importa y mucho el tema de la seguridad y la monitorización desde luego una propietaria está ahí blindada y sabes que no les van a robar los datos pero pasa más a menudo de lo que se nos dice aquí no en cambio en los sistemas open source pues eso también es una preocupación entonces están todos los sistemas monitorizados y seguros dos cuestiones que se han creado ¿no? bueno y ahora también en este caso y que fueron creadas porque no existían pues tenemos en primer lugar la gestión de usuarios centralizada cada una de estas herramientas cuenta con una gestión de usuarios si queríamos que todo se gestionase desde un único punto se requería de una herramienta que nos permitiese pues cambiar un password los colores de las aplicaciones los grupos etcétera creamos pues esta gestión de usuarios y aquí la gracia lo interesante de esto es que esto bueno te permite crear los grupos las aulas y estos grupos se replican en todas las herramientas cuando tienes un grupo para compartir algo en el nextcloud es el mismo que tienes en model si cambias un usuario de grupo hay que cambiarlo también en esta herramienta de gestión centralizada y no es necesario en todas partes hacerlo y después está la personalización del entorno pues que el logo sea el mismo en todas partes se crea una barra superior en la imagen de fondo colores corporativos esto tenía que hacerse también de manera personalizada y hasta aquí mi presentación teórica continuamente vamos a pasar a la práctica aquí tenemos el login de inicio aquí tenemos el logo que vemos aquí arriba que pone xnet bueno esa es la instancia de xnet pero ese es el logo del que estamos hablando los colores y demás no es que todos lleven xnet porque seamos mitómanos no que porque no de hecho pero vamos no sería el caso el logo de xnet es lo que se puede en fin se puede poner que uno quiera de su centro de su comunidad etc así como el color el color de xnet es fucsia y se puede cambiar por otro en este caso el dominio también es muy interesante 3 y punto el dominio sería el de vuestro centro entraré a continuación a esta instancia como profesor porque creo que es la que nos interesa eso es un tema de seguridad cuando le das al login bueno podemos aquí refrescar la página y detecta que has estado mucho tiempo para escribir también te avisa de que tendrías que haberlo hecho más rápido lo que vemos aquí es la puerta de entrada el aula el url yo he puesto aquí moodle.lo que sea si hubiese puesto correo.lo que fuese pues sería el correo si hubiese puesto documentos serían los documentos en este caso hemos preparado aquí un poquito una mezcla de cursos falsos para que se pueda ver cómo funcionan bien como ha dicho Simona este logo se puede modificar se puede cambiar se puede adaptar contamos con un menú responsive si la pantalla se hace más pequeña cambia la distribución de los elementos y aquí vemos el menú que comentaba el mega menú que nos permite acceder a todas las herramientas si os suena es por pura casualidad entonces ficheros nextcloud el correo sería madics formularios encuestas chat calendario webs que sería una integración en wordpress que hemos hecho bastante interesante y reuniones con BigBlueButton porque esto puede hacerse con sesiones BigBlueButton dentro de las aulas así como con reuniones con los padres etc aquí gestión de mi perfil aquí tenemos aquí tenemos seis elementos que se pueden incluir las urls deseadas la web de la escuela que usa youtube por si alguien quiere usar youtube wikipedia los elementos que más se usan en el aula se pueden introducir aquí son personalizables gracias estos de aquí los voy a guardar para el final creo que son importantes después en cada curso vemos como este de aquí yo como profesor vemos aquí el número de personas novedades en el curso novedades de accesibilidad aquí por ejemplo estoy como estudiante pues saldría como estudiante cosas que hemos personalizado desde la vista de los profesores pues aquí tengo dos botones y los tengo porque estoy aquí como profesor y como alumno en un mismo momento en un mismo curso y tenemos acceso a herramientas y tareas para entregar no hace falta que yo entre en todos los cursos sino que aquí los diferentes cursos pues hay tareas que mis alumnos han entregado y que tengo que evaluar esto sería model con lo cual el proceso de evaluación cuenta con toda la potencia de model para entregar lo mismo aplica si tenías tareas para entregar además de un curso lo veríamos aquí acceso directo a nuestro propio nuestra propia próxima tarea los cursos se pueden archivar y por último podemos crear un curso nuevo es algo muy habitual en el caso de Moodle aquí hemos añadido un botón que dice crear curso nuevo aquí introducimos un curso BD aquí podemos seleccionar la categoría de las que existen podemos decidir si lo hacemos visible o no porque posiblemente como no habrá contenido pues sería mejor dejarlo no visible pero en este caso lo voy a hacer visible creamos curso y aquí lo tenemos tenemos el curso con una estructura básica prevista un enlace directo a la ola virtual específica del curso que siempre estará aquí con un conjunto de contenidos y anuncios genéricos y unas pestañas que vamos a contaros con un curso con más contenido vemos aquí pues que para crear un curso he tardado a nada si genera la ola virtual como dices genera este enlace BigBlueButton directamente o se puede generar por otros medios pero si no cada clase por defecto cuenta con un enlace de BigBlueButton muy bien pasamos a continuación a un curso los elementos la estructura del curso aquí como soy profesor y se puede editar pues tengo un acceso para editar tengo un acceso para duplicar si el año próximo quiero empezar de cero pues mando este curso y bueno tenemos curso directo y o lo borramos dentro del curso tenemos cuatro pestañas el cuadro que es lo que el profesor que destacaba en el curso en ese momento se puede hacer directamente desde aquí crear una nota tomar decisiones sobre los grupos creados o para un alumno en concreto eso lo vería entonces únicamente el alumno en su cuadro compartir comentario y aquí ya se vería el comentario el profe diría vale si no quizás la borro y listo ¿qué más tenemos? pues tenemos contenidos los cursos van con contenidos aquí lo interesante es que hemos generado un menú con unidades para crear una unidad la podemos poner el orden deseado y también nos sirve como filtro aquí vemos las dos unidades disponibles y si aquí ponemos unit 2 veremos únicamente la unit 2 hay accesos directos el tema de la navegación también ha mejorado mucho después están las tareas que estaría compuesta por las entregas que también están ordenadas de manera separada de las unidades y después por norma general están pues los accesos directos o los contenidos que yo he querido pues introducir que son transversales ¿no? en el tiempo un foro que durará todo el curso tareas como por ejemplo el proyecto final de curso que lo voy a introducir aquí no tendré que estar pendiente la clase virtual de BigBlueButton podemos también generar actividades o recursos de manera mucho más ágil que en la visual normal de Moodle y ¿qué más? la integración Nextcloud no tenemos un único login sino que las herramientas están también interlazadas entrelazadas y quiero generar una tarea esperad quiero crear un fichero ahora quiero crear un fichero y lo voy a hacer en el xcloud y digo crear fichero en xcloud no crearlo no cargarlo sino cargarlo y entonces entro al nextcloud y aquí podemos también tomar decisiones sobre los puntos que queremos compartir si lo queremos compartir directamente con el grupo o con la persona que fuese y después cuando entramos al nextcloud os contaré con más estancia en cuanto a los cursos edición de curso Moodle aquí tenemos el botón de editar y veremos como la visualización cambia de manera bastante significativa y aquí sí que estás seguro que estás editando tu curso y no viéndolo sino editándolo qué pasa a continuación eso está muy bien sí hemos facilitado la creación del curso y todo y ahora decimos importar todos los cursos de classroom ADD le damos a este botón de aquí y Gracias. Como veréis, lo primero que me pregunta Google son los permisos necesarios para poder acceder a mi cuenta. Pues la tabla de mi ropa interior, todo. Le doy a permitir y aquí me da todos los cursos que yo tengo creados en mi Classroom. Y aquí le voy a dar al de inglés. Elijo uno o todos, ¿eh? O ninguno. Acepto. Aquí dice que la creación del curso ha sido finalizada. Y aquí tenemos el curso de inglés. Antes no estaba disponible, si os acordáis de cuando entramos. Una nota que me había dejado el profesor, que hoy la clase está muy divertida y tiene la misma estructura. Esto es un milagro. La interoperabilidad es un derecho, etc. Pues como sabéis, los derechos, si no se practican, se pierden. Entonces, nosotros hemos trabajado para que la interoperabilidad sea un derecho. Aquí el reto que tenemos es, como he dicho anteriormente, la interconexión entre aplicaciones. Conectarse a través de esas herramientas puede ser complicado. Aquí aparecen notificaciones. Como por ejemplo que tengo una nueva actividad, porque en el curso de inglés había una nueva actividad. Y ha salido la notificación. Aquí puedo dejar comentarios. En cuanto a Moodle. Pasamos a fecheros, Nextcloud. Aquí tenemos una instalación de Nextcloud. Potente. La compartición es mucho más potente que con otras herramientas. Puedo compartir el link. Puedo decidir si lo puedes ver una vez o varias. Puedo compartirlo abiertamente con personas que no tengan usuario de la herramienta. Todas las herramientas que puedo crear son documentos, hoja de cálculo, presentación. Podemos crear documentos fácilmente. Podemos crear documentos fácilmente, el Etherpad también, etc. Cuando le doy a un documento de texto, se me abre el OnlyOffice, que es el sistema de edición de documentos que hemos elegido. Las capacidades de edición son mucho más grandes que otras herramientas que se puedan comparar. Es muy colaborativo. Cuando dos personas escriben a la vez, pues se ve a la vez. Todo lo que se requiere. De una herramienta de edición de contenidos. En cuanto a la hiperhabilidad. ¿Hablaríamos también de las webs o no? ¿O tenías otro plan? Aquí hemos integrado un WordPress. Un WordPress que lo que hace es que cada centro tiene su WordPress multisite. Y cada vez que añado un nuevo sitio web, se crea una página específica para el profesor que la esté creando. Esta página o un uso interesante sería, cuando se trabaja por proyectos, que cada proyecto cuente con su página. Para que los alumnos puedan compartir sus contenidos de manera mucho más amistosa. Porque el WordPress es una herramienta fácil de utilizar. Y aquí aparece otro botón de interoperabilidad. Que nos permite importar un sitio desde Google Sites. Otro formato que en teoría no se podría importar. Que se quedaría cautivo. Con lo cual, bueno, no sé si se ha zanjado. Pero creo que para septiembre se podrá importar el site. No sé si de manera completa. El diseño de Google Sites es suyo. Pero es verdad que está todo el contenido. Con una web de WordPress que se puede cambiar el diseño. Aquí también se ha simplificado la idea. Quiera, tanto con el Moodle como con el WordPress u otros. Pues simplificar. Queríamos simplificar para dejar lo básico, lo esencial. Dejando la puerta abierta al mismo tiempo. A que quien quiera. Es decir, a quien quiera hacer un uso muy básico. Como el que se hace con la Big Tech. Sin mucho conocimiento. Pues se puede hacer también. Porque se han simplificado mucho los procedimientos. Y cuando se quiere más complejidad. Tampoco se ha perdido ninguna de las características. Más complejas. Tanto del WordPress como del otro. Para importar es muy fácil. Ponemos la URL en Sites. El nombre del sitio web. El idioma. Y cuando le damos a importar. Pues nada. Acontece la magia. Se hace magia. Y para unos 5 minutos. Perdón. Es una actualización. Que hace cada 5 minutos. Pero vamos. Estado de importación. Pendiente. Que se acabará produciendo en algún momento. No se hace cada día. No sé qué quiere decir. Este proceso no se hace cada día. Y por lo tanto no importa qué se hiciera. Ah, sí. Claro. Crear una web. No es algo que necesites. Una immediatesa total. Pero bueno. Eso sería. Pues hasta aquí. Un sitio web. Que se puede visitar. Editar. Configurar. Para que se compara con tu grupo de clase. O grupos más independientes. Y en lo relativo al WordPress. Bueno. Podemos añadir un sitio web. Y aquí. Pues nos aparecen varias opciones. De temáticas y plantillas. Que se pueden ir añadiendo. Y podemos añadir videotecas, proyectos, currículums, acontecimientos, etc. Y los pocos datos que se requieren es del URL del sitio, el nombre, título e idioma. Yo creo que... Ah, sí. Perdoneu. No, no, no. Tengo algo. O sea, también han hecho... O sea, en el proyecto ya una feina importante ni ella han... En este proyecto también hay una labor muy interesante y muy importante. Que es la capacidad de exportar grupos, usuarios. Bueno, en primer lugar. Se pueden subir automáticamente. Se pueden crear grupos. Que se pueden reproducir. Y trasladar muy fácilmente. Y que facilita más aún lo que ya... Bueno. Venís viendo. En las Big Techs se puede adaptar pues mucho mejor. Y esa es la parte de gestión de usuarios. Que hemos comentado anteriormente. Usuarios, grupos, customización. Esto sería para customizar los enlaces del menú. Colores, logotipo, fondo de pantalla. Y aquí donde pone usuarios podemos cargar un fichero CSV con los diferentes usuarios. Así como... Ah, eso sirve para crear uno tras otro. Perdona. Vale, asigna... Aquí tenemos la capacidad de asignar. Aquí acepta también el formato Google. Fichero JSON de Google típico con el listado de usuarios, grupos y demás. Eso también lo acepta. Y si lo cargamos pues se queda creado. Tal cual en Google. Y eso es todo. No me ha acabado, ¿eh? La pregunta insiste. Muy complicado. Eso. Em sembla fantástico que desde la meva ignorancia estic superimpressionado. Ahora tengo una pregunta muy básica. ¿Cómo podemos convencer las nuestras escuelas? ¿Cuánto complicado es técnicamente y después también cuáles son las resistencias que tenéis experiencia que he tenido que superar? Ahora parlem, si voleu, un momento, de todo esto. Un momento, ¿eh? Un momento, un momento, un momento, un momento. Gracias por el entusiasmo. Comparteixo el entusiasmo. Pero, un momento, dejemos hablar a Alex que ve de muy lluny. Porta calladito todos los días. Y ahora entremos en todos estos temas. Entonces, él es Alexander, es de la Free Software Foundation y ha querido venir a hablarnos. Vamos a darle la palabra, ¿no? Sí, gracias. Intentaré ser muy breve para responder a preguntas. Vengo de la Free Software Foundation Europe y durante más de 20 años tratamos de empoderar a los usuarios para que controlen la tecnología. Y con software libre, por supuesto. Y este empoderamiento y control de tecnología hoy se llamaría soberanía digital o lo que sea. Pero, bueno, hemos estado trabajando en este tema durante más de 20 años. El punto principal de todo esto es que hemos oído muchas justificaciones y argumentos en los últimos dos años. Y de nuevo, perdón, dos días y de nuevo hoy, que queremos tener valores y queremos tener el control, el poder, protección de datos, privacidad, etcétera, etcétera. Y solo podemos hacerlo con software libre. Si hablamos de software libre o de código abierto, hablamos de licencias. Y las licencias están relacionadas con esa libertad que queremos. Hay muchísimas licencias en el planeta para software libre, pero todas estas vienen con sus libertades. Las libertades de utilizarlas, de compartirlas, de estudiarlas y de, bueno, como he dicho, compartirlas. Puedes utilizarlas sin cualquier tipo de limitación y restricción. Esto es súper chulo. El código es transparente, se puede leer, se puede ver qué es lo que va a hacer el software. Hay protección de datos, pero también es bueno para estudiar, para enseñar, para investigar. Si quieres saber lo que va a hacer el software, pues puedes. Y también puedes utilizarlo en tantas estaciones de trabajo como quieras. Puedes compartirlo sin ningún tipo de limitación. Dárselo a cualquier otra escuela. Se puede utilizar en una escuela y en otra escuela después con un logo distinto, por ejemplo. Y cambiando el logo también, de alguna manera, estamos mejorando el software. Pero en función de lo que hemos visto hoy, pues es algo fabuloso que podemos hacer. Todos queremos tener mejor software. Y con esta mejoría también estamos devolviendo a la comunidad. Y eso es particularmente lo que nos interesa. Porque no solo estamos compartiendo y distribuyendo software para una escuela, sino que lo que mejoramos en una escuela puede utilizarse ya de nuevo en otra escuela de forma simultánea. Y esto es algo que no es solo bueno para las escuelas, sino también bueno para toda la sociedad. Y los usuarios sois vosotros, yo, estudiantes, profesores, pero también gobiernos. Los gobiernos se gastan el dinero, los contribuyentes, nuestro dinero. Así que bueno, empezamos una campaña también hace unos cuatro años llamado Public Money, Public Code. Dinero público, código público. Y bueno, cuando los gobiernos, los organismos públicos, las universidades, administración, quien quiere invertir en software, debería ser con licencia y código abierto, software libre. Porque así podemos reutilizar el código, podemos reutilizar las mejoras y no podemos tener que hacerlo una y otra vez y ir pidiendo licencias. Más del 27% de los ingresos de las empresas de software está hecho por gobiernos. Así que imaginad si pudiese invertir ese dinero en proyectos de software libre. Creo que nuestra carretera de software libre tendría un aspecto totalmente distinto al que tiene. Y esta conferencia probablemente la habríamos hecho hace 10 años. Pero esto es lo que quiero compartir con vosotros. Es nuestro dinero, dinero de los contribuyentes y va todo sobre las escuelas, los colegios. Y estas mejoras que vemos hoy aquí estarían disponibles para todo el mundo, no solo para las escuelas. Y esto es algo, bueno, que queremos nosotros empoderar con el Free Software Foundation en Europe, empoderar esta compartición. Nos encantan conferencias como esta y lo que estáis haciendo vosotros, tener conferencias así. Así que, bueno, gracias Simona. Gracias por organizar este proyecto tan fabuloso. Gracias. 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 Gracias.